de nuevo, por alguna razón los dos juegos, un ahora tengo que ver lo que hizo Héctor y cómo se ve eso yo sé que fue, no sé hemos tenido 5 tarjetas rojas contra Seattle en los últimos 2 años, 5, 6, yo no ni siquiera lo sé, parece que cada vez que jugamos con ellos terminamos recibiendo tarjeta roja para que sea un poco de rivalidad allí pero tenemos que hacerlo, tenemos que asegurarnos de ser inteligentes y darnos las mejores oportunidades para ganar entonces, sí esos son mis pensamientos en general feliz de responder preguntas no he hablado con él al respecto solo dirígete al equipo pero no, no hay individuos estoy asumiendo por lo que escucho le escupió al árbitro y cada vez que haces eso estás a merced de estos tipos que tienen, si me sorprende si nos miras este año que eso no haya sido un tema yo diré sí, la primera mitad ya sabes cosas incorporadas en los juegos si los árbitros hacen un momento como eso, Ani por supuesto está bien puedes tirarle el libro pero la forma en que maneja la primera mitad y yo no quiero entrar en eso porque son nuestras uvas en este punto pero de nuevo la forma en que maneja la primera mitad es inaceptable y eso hierve en la segunda mitad y el descanso se convierte en chicos quejándose del árbitro y no creo que haya hecho un buen trabajo no creo que el árbitro de Seattle haya hecho un buen trabajo así que no no es excusa para decir que era un buen equipo son difíciles de desmenuzar su experiencia y ganaron dos pecas pero en las dos series o dos juegos me sentí como sabes no obtuvimos un trato justo eso no significa que esa fuera la razón sabes ambas pueden ser tarjetas rojas pero de nuevo la gestión de estos juegos pensé que ambos podrían haber hecho un mejor trabajo para no dejar que eso tipo de empezar a gestarse y y si ambos estaban no estaban en su mejor momento pero tampoco Kakao ni Héctor en ese momento así que no todo depende de ellos